Escucha nuestras listas de podcast sobre ciudades en e-books. Seleccionamos para ti los mejores podcasts de la podcastfera para que no te pierdas nada cuando viajes a tu ciudad favorita. Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. ¿Qué sería de nuestra tierra sin la gastronomía? Y como referente mundial, el San Sebastián Gastronómica, en este caso 2018, cumple 20 años, ya tiene por lo tanto una gran tradición y como ya os hemos apuntado en otros podcasts de Radio Viajera, la creme de la creme de la cocina mundial, se da cita aquí. En 20 años han pasado todos los cocineros del mundo, los mejores productos del mundo para divulgar, los mejores stands, las mejores zonas, tierras de España que ofrecen también sus productos, pues entendemos que siempre exquisitos. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de una tierra que conozco personalmente, que me encanta, como es Cádiz y de mis estancias allí, pues enseguida se da uno cuenta de que la gastronomía, como no, es un tema importante. Estamos en el stand promocional de Diputación de Cádiz con un lema bonito, por cierto, me suelo fijar mucho en los lemas de cada provincia, de cada comunidad y bueno, siempre me llaman la atención. Aquí con su expositor, José Manuel Gómez. Muy buenas, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A pedir de boca, ya de entrada, me encanta el eslogan. Sí, la verdad que va, que va con todos los productos que nosotros tenemos allí en Cádiz. Oye, a ver, cuéntame un poquito de entrada. Yo conozco Cádiz y su región, vamos, su provincia, bueno, los pueblitos blancos, ¿qué voy a decir? Pero para quien no ha ido a Cádiz, ¿qué diseño le harías un poquito? Primero vamos con el tema paisajístico, un poco cultural, las playas si se encuentran, la zona del interior. ¿Qué dibujo le harías? A ver, ¿cómo le venderías la moto a nivel gaditano? Bueno, la verdad que nuestro oficio, lo que nos ocupa y nos preocupa ahora mismo es eso, vender Cádiz. Cádiz es una provincia muy pequeñita, ¿vale? Muy pequeñita, pero que tiene de todo. Yo creo que es una de las provincias de España que lo tiene todo. Tenemos sierras, tenemos campiñas, tenemos mar, nuestra costa litoral es una maravilla, nuestras playas son una maravilla, tenemos unos pueblos con un encanto particular. De hecho, tenemos ahora mismo, concretamente a mi pueblo, Medina Sidonia, que está en el centro geográfico de la provincia, lo han denominado en una web de turismo a nivel regional como el pueblo con más encanto de Andalucía. Tenemos un patrimonio arqueológico impresionante. Cádiz es una ciudad trimilenaria, al igual que Medina Sidonia, por ejemplo, también, Arcos de la Frontera. Es decir, tampoco, no quiero mencionar, porque no quiero dejarme ninguno atrás, no quiero que nadie se moleste, pero la verdad es que todo tiene su maravilla. Yo la suelo comparar con Guipúzcoa, porque también es una provincia pequeñita, bueno, de hecho, Guipúzcoa es la que más, pero es tal la variedad de paisajes que encontramos, las playas, que te voy a decir, de nuestra bahía de la Concha, allí llamáis la Tacita de Plata, a Cádiz, pero luego hay pueblos de montaña, zonas de colinas bajas, hay una riqueza cultural y gastronómica también, tremenda. ¿Cómo hacéis para que esos pueblos blancos, a mí el tercero, cuarto que más me gusta de toda España, puede que sea Béjer de la Frontera, alguna vez he llegado a hacer ese ranking, ¿cómo lo hacéis para que estén tan blancos? Pues cal y al lío. Y luego hay que cuidarlo y renovarlo, ¿no? Sí, no, vamos a ver, allí hace unos años sabíamos que Cádiz iba a terminar siendo una provincia dedicada al sector servicio, la gente, sobre todo el ciudadano de pie, se ha dado cuenta que iba a pasar a vivir en gran parte, en un gran porcentaje de su economía del turismo y no nos queda otra. Tenemos que poner aquello bonito para que sigáis, sobre todo en el País Vasco, siendo unos enamorados de Cádiz, que sabemos que lo sois, que tenemos muchos visitantes allí del País Vasco y que a nosotros, por supuesto, nos alegra muchísimo y para nosotros es un placer recibiros allí. Aunque el equipo de fútbol lo tenéis ahí un poco, que sí, para arriba, para abajo, este año le toca un poco peor. Bueno, háblanos de la gastronomía de Cádiz, siempre en general, porque al final se podría hacer un programa monográfico de una hora o más, pero bueno, estamos en el mismo stand de la provincia de Cádiz, de Diputación, y pues con los productos a la vista, no sé si igual yendo uno por uno, nos tienes que vender la moto de la gastronomía de Cádiz. Cádiz tiene una cosa muy especial. Nosotros tenemos los niveles de paro más grandes de España, pero como digo yo, algo nos tenía que tocar, algo nos tenía que tocar y bueno, que es nuestro clima. O sea, nuestro clima, con una diferenciación de temperatura muy baja, muy mínima, entre la mañana y la noche, hace que nuestras plantas no sufran. Por lo tanto, nos dan una materia prima de mucha calidad. Te hablo de los productos agroalimentarios, ganaderos, pesqueros, ¿no? Todo allí son productos con mucha potenciación de sabor. La planta que nos comemos nosotros directamente, la planta que se come el animal, que luego nos da esas carnes tan maravillosas, las algas que tenemos en la bahía, en nuestros esteros, en nuestros mares y eso es lo que le ha tocado a Cádiz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues promocionarlo al exterior, ¿vale? San Sebastián, que es la cuna de la gastronomía de España, pues aunque todas musas de las regiones de España hayan avanzado mucho en ese aspecto, pero San Sebastián sigue siendo la cuna. Para nosotros es un lugar maravilloso para ponerse ese tipo de productos y lo tenemos todo. En Cádiz ahora mismo podemos presumir de que tenemos prácticamente todos los productos de todos los sectores de la alimentación. ¿Cuál sería un poquito el producto estrella? Sí, bueno, en Cádiz hay cuatro productos estrella que tiran del resto de la mar, de los demás y que le van dando nombre a la provincia. Uno de ellos es el vino de Jerez, la denominación de origen de Jerez, la manzanilla de Sanlúcar, el vinagre de Jerez, antiquísimo. Hay otro que es más antiguo todavía, que es el atún rojo salvaje de Almadraba, una pesca tradicional, pillando animales, pues, que están, por decirlo, para que nos entendamos todos, en extensivo. Ese es otro de los productos que tiran también, a los que luego se han ido añadiendo, pues, el aceite de Cádiz, porque como tenemos sierra también, pues tenemos un aceite maravilloso. Tenemos ya una denominación de origen, que se llama denominación de origen Sierra de Cádiz, y también se han añadido los quesos. Los quesos de Cádiz están cogiendo con el tiempo un valor añadido muy importante, sobre todo el más conocido, a nivel nacional e internacional, el queso payollo, del cual yo soy comercial, me encargo de promocionarlo en esta feria, que la verdad es que está provocando una dinamización de la economía en el ámbito rural, que estaba muy denostada. Bien, eso, en general, a nivel de restaurantes, bares de picoteo, aquí ya sabes que tenemos una cultura espectacular, no solo de restaurantes afamados, hay de mejor precio, mucho caserío, y los bares de pinchos, que te voy a decir, si te das una vueltita por San Sebastián, y sobre todo por la parte vieja. Allí ese tipo de cultura, ¿cómo va? Allí ese tipo de cultura existe a media, comparado con San Sebastián, es decir, tenemos muy buenos restaurantes, tenemos también restaurantes que trabajan a un menor precio, pero, por ejemplo, lo que son los bares de pinchos y demás, no, allí existen las tapas, las tapas típicas andaluzas, que más o menos son similares a los pinchos en cuanto a estructura, ¿vale?, pero son diferentes en cuanto a sabores y demás, ¿no? Todas, todas son muy buenas, el pincho con la cervecita en Donostia, la tapa con la cervecita en Cádiz. ¿Cuál sería allí un poco la tapa típica? Aquí de toda la vida ha sido la gilda, que es muy básica, la guindillita con la anchoa y la aceituna, bueno, ahora ya hay pinchos sofisticados, ¿qué te voy a decir?, pero el icono de nuestra gastronomía ha sido la gilda, ¿el de Cádiz cuál podría ser?, yo si voy a un bar ahora, pido una tapa, ¿qué me pueden sacar? Sin duda el pescaíto frito, el pescaíto frito de Cádiz es típico en muchos sitios, me parece que aquí en San Sebastián creo que hay un bar que se llama el pescaíto frito, si te vas por ejemplo a Madrid, yo he visto en la Gran Vía, en los carteles anunciadores de las tapas de los bares, he visto bien me sabe de Cádiz, es decir, que el pescaíto frito yo creo que es el que se lleva la palma. Oye, pues encantado de estos minutos, y bueno, promocionamos así un poquito Cádiz entre nuestros seguidores, y para lo que quieras, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, y para nosotros encantado de promocionar Cádiz en San Sebastián. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas, o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.